Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos los argentinos por el mundo? Espero que estén todos en casa y acatando las reglas sanitarias. Bueno, aquí, claro, estamos en los Países Bajos, en Rotterdam, y bueno, tal vez muchos de ustedes habrán observado que parece que esta curva del coronavirus de a poco comienza a aplanarse, ¿sí? Es decir, estamos enfrentando números altos porque aquí en los Países Bajos ya nos aproximamos a 40.000 infectados y parece que sí, es un número alto, pero si lo vemos en perspectiva los números van de a miles día a día, de modo que si lo proyectamos en una perspectiva, sí estamos frente a un aplanamiento de este coronavirus. En países como Argentina, por ejemplo, claro, ha funcionado perfectamente el lockdown o la cuarentena porque estamos más o menos con unos 4.000 infectados y un poquito más, claro, pero es justamente un impacto que no ha sido tan fuerte para el país. Por eso que es importante el distanciamiento social, cumplir las reglas sanitarias y respetar este aislamiento social obligatorio que se decretó allí, porque de lo contrario lo que sucede claramente es que los sistemas sanitarios colapsan. Por ejemplo, en el caso de los Países Bajos, al tener un alto número de hospitalizados, el sistema sanitario claramente ha colapsado, de modo que en este caso tienen que enviar personas que necesitan justamente ser internadas en IQ, los tienen que enviar a Alemania porque, claro, no tenemos la capacidad para poder hacernos cargos de esta cantidad, de este número tan grande de infectados. Pero bueno, es un pequeño update, una pequeña actualización de cómo va todo. Parece que tiene buena perspectiva de salir bien, pero bueno, en este caso los quiero invitar a que vean a Alejandro Martino, que él está en Chile y nos quiere justamente poner al día más o menos cómo es que se lleva a cabo los procedimientos sanitarios allí, cómo está el coronavirus, que claramente tiene un número mayor en comparación con Argentina, pero que esta cuarentena más o menos se va dosificando en las diferentes áreas, en los diferentes pueblos, ciudades, provincias, y él lo que nos cuenta también es su perspectiva personal, cómo es que están llevando a cabo, por ejemplo, su trabajo hoy en día. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que se encuentren todos bien y por favor recuerden quedarse en casa. Hola Celeste, hola a todos, soy nuevamente Alejandro Martino de Rancún La Pampa y les voy a dar algunas noticias de Chile, donde vivimos con mi familia hace más de 20 años. Primero unas cifras que acaban de dar hasta el día de ayer a las 21 horas, Chile tiene 13.000 casos de contagio detectados, 181 muertos y casi 6.000 casos activos. Una noticia no tan buena fue que el día de ayer fue el día con más contagios detectados con 552 casos. La buena noticia es que los recuperados siguen siendo mayores que los casos activos. Así que esto colaboraría a que el sistema de salud no colapse. Por ahí vamos más o menos bien. En cuanto al manejo de la crisis, en Chile se sigue la misma estrategia con la que se comenzó, aislando las zonas que según un consejo de científicos y autoridades analiza semana a semana, son las más problemáticas y las que tienen mayor posibilidad de contagio. O sea, no se decreta una cuarentena en todo el país, sino en zonas comunas o ciudades. Lo que sí sigue vigente en Chile es el estado de catástrofe decretado en marzo pasado y el toque de queda, que entre las 22 horas y las 5 del día siguiente impide a la gente salir a la calle. En cuanto al trabajo, a mi trabajo específicamente, estuve haciendo teletrabajo hasta hace unos 10 días que se levantó la cuarentena en la comuna de las Condes donde vivimos y a partir de ahí estoy yendo a la central de la empresa aquí en Santiago, haciendo trabajo presencial normal. Lo que sí no puedo hacer es desplazarme a la ciudad de Calama, en el norte de Chile, donde soy el responsable de una obra de carreteras, a la cual viajaba todos los lunes por la mañana y volvía en avión el día viernes. Estos vuelos están cancelados o han disminuido en número y por las condiciones sanitarias no se puede hacer. La ciudad de Calama, para que tengan una idea, queda más lejos que Buenos Aires, desde Santiago. Buenos Aires en avión son 1500 kilómetros en línea recta y Calama 1550. Con el personal de la obra y los profesionales que hay en Calama, se están tomando medidas, las medidas sanitarias que recomienda la autoridad y otras extras que hemos impuesto en la empresa para poder continuar con los trabajos que son prioritarios y no se pueden parar. Para terminar desde la terraza, creo que este ha sido un pantallazo de todo lo que está pasando en Chile. Por favor, tengamos prudencia, tengamos paciencia, hagamos caso a las autoridades sanitarias. Y si no hay que salir, no hay que salir. Esto va a cambiar mucho nuestra forma de manifestar los afectos, de trabajar. Y como final les dejo una anécdota de Michael Caine. En una entrevista le preguntan cómo lleva esto de llegar a viejo. Y su respuesta fue, ante la alternativa que había, muy bien. Vale, muchas gracias. Un beso grande a todos. Saludos.